La Secretaría de Educación en el Estado, a través de sus delegaciones, notificó a los directivos de los planteles educativos para que se acate inmediatamente la disposición de no cobrar las controvertidas cuotas voluntarias. Yo di instrucciones a los directores para que no se incurriera en el error de cobrar cuotas a los padres de familia y fuésemos muy respetuosos con la instrucción de la superioridad. Seguramente las autoridades superiores de la Secretaría de Educación, del señor gobernador del Estado, pues tendrán ya sus estrategias definidas para solventar lo que antes nosotros a nivel local solventábamos con las aportaciones de los padres de familia. Al informar sobre la nueva norma, algunos directivos han externado que no es viable dejar de percibir este tipo de recursos por parte de los padres de familia, ya que en algunos casos los presupuestos destinados a los planteles no alcanzan para solventar las necesidades básicas. En realidad, siendo honesto en mi comentario, los directores lamentan que se coarten este tipo de acciones que con sus resultados, con sus frutos, se obtienen muchos beneficios para los planteles y desde luego las mejoras que se hacen al interior de los centros educacionales con este tipo de aportaciones voluntarias de los padres de familia. Dichas cuotas que son percibidas y administradas por las asociaciones de padres de familia responden principalmente a solventar los gastos de funcionamiento, por lo que consideran necesario que continúen. No es una obligación en primer lugar, se les está manejando que es una cuota voluntaria, dado que hay escuelas que tienen ahorita, por ejemplo, la necesidad de comprar el gas que tienen en los diferentes grupos, como hay escuelas que no lo tienen, hay escuelas que sí. Y esa es una de las aportaciones que les preocupa, dado ahorita la situación del frío. Yo pienso que el apoyo que dan los padres de familia cuando ellos se dan cuenta de que se hace uso, ese recurso económico que ellos dan, lo están haciendo con mucho cariño, con mucho amor hacia la misma escuela. Con imágenes de Claudia de la Rosa para el Canal de las Noticias, Mónica Sánchez.